¿Cómo andás? Martín, le contestás a Daniel ¿Qué pasó con Ramón? No he podido hablar todavía con Ramón No contesta el teléfono ¿En serio? ¿Me escucha Dani? ¿En serio me decís? ¿Qué pasó con Ramón? Nuestro espacio tiene una postura muy clara desde hace mucho tiempo Esa postura primero está en contra de criminalizar a la mujer que hace un aborto Lo segundo es la criminalización lo que hace es llevar el aborto al ámbito clandestino Al ser clandestino genera un problema de salud pública 46.000 internaciones por abortos mal hechos por año Y el tercer paso que para nosotros es muy importante es que esto es un debate en donde hay un dilema Hay un dilema, por eso es tan difícil y la mesa tuya lo mostraba Hay un dilema entre dos principios Hay vida y también está el derecho a la mujer a decidir con su propio cuerpo Algunos van para un lado otros van para otro Nosotros privilegiamos el derecho a la mujer a decidir por su propio cuerpo por varias cuestiones Primero porque creemos genuinamente que ante un evento tan traumático como es decidir un aborto sea que decida que se haga el aborto o que no se haga y con las consecuencias que tienen de todo tipo desde sociales psicológicas en el curso de tu vida nosotros confiamos en que la mejor persona para decidir eso es la propia mujer que va a decidir y no otro no un varón no el Estado porque cuando se habla de vida hay vida pero esa vida no es una persona y más allá de la desquisición técnica de a partir de qué momento es una persona me parece que hay evidencias contundentes de que no tratamos nosotros esa vida de la misma manera déjame que te dé dos ejemplos muy sencillos no es lo mismo para nadie universalmente perder un embarazo que perder un hijo no es lo mismo y hace poco en un programa le preguntaron a alguien no me acuerdo a algunos de los que están en contra de la legalización del aborto qué pasaría si vos entrás en un lugar donde hay un centro de reproducción asistida fertilización asistida y hay 100 embriones entre ellos pueden ser los tuyos propios y hay un hijo un chico perdón y se incendia el lugar ¿a quién salvás? a tus embriones o al niño que ya está nacido entonces es evidente que no es es vida pero distinto que una persona más allá de las descripciones técnicas universalmente así lo sentimos entonces nosotros creemos que las únicas personas que están en condiciones de entender yo no me embarazo no puedo hacer un aborto no puedo parir no me cambia el cuerpo no me cambia la vida cuando decido tener un hijo o no tener un hijo no se altera mi carrera profesional entonces nosotros creemos que las que están en condiciones de decidir mejor que nadie son las propias mujeres sino que queremos darle el derecho a elegir entonces ¿qué pasó con Ramón? Ramón asistió a los debates hace 3 o 4 días hizo un comunicado muy contundente diciendo que había hecho una reflexión muy profunda y un diagnóstico había hablado con centenares de personas que habían atravesado esa situación que él es religioso es católico pero que para él esta era una cuestión de salud pública tal como la entendemos nosotros y que entonces se iba a votar a favor de la legalización hice una nota en el diario Clarín y eso es lo último que yo supe y hoy a la tarde me empezaron a llamar diciendo que José Luis Ramón que es un diputado por Mendoza del partido intransigente había decidido cambiar su voto como en todas las cuestiones todos tenemos derecho a una opinión todos tenemos derecho a cambiar de opinión lo que en estos casos quienes representamos a muchos otros en el medio de un debate tan complicado lo que tenemos que tener es mucho cuidado con nuestras expresiones públicas y a mí me parece que el diputado Ramón no tuvo ese cuidado con las expresiones públicas por ende nosotros que tenemos un bloque y él se asocia con nosotros para formar lo que se llama un interbloque nuestro bloque no quiere compartir más el interbloque con el diputado Ramón no por su postura sino por el comportamiento nos parece que esto merece aquellos que queremos ser referentes de ciertas cuestiones Ramón no va a pertenecer más al interbloque al interbloque no no pertenece más no voy a aprovechar un rato para hablar otras cuestiones yo sé que esto a vos te va a generar cierta incomodidad pero tu nombre siempre surge o o gira en la ruleta de los presidenciables para el 2019 siempre te guste o no te guste siempre se te mide siempre se te tiene en cuenta yo no conozco ninguna medición en ese sentido ninguna bueno si me vas a jugar el truco me cantás falta en video con 21 no te llegó nunca ninguna medición de cómo nada y nunca te llegó nadie que te aché Martín es una locura lo hemos hablado acá a vos te parece una locura eso yo creo que se confunde se confunde porque yo hablo todo el tiempo de cuestiones nacionales y la verdad que me parece que ninguno de los distritos se puede abordar si no entendemos qué es lo que le pasa a la Argentina y no diagnosticamos más profundamente lo que le pasa a la Argentina pero es una manera de vamos si no estamos siempre dando vueltas y no encaramos nunca el punto lo esencial un tipo como vos un flaco como vos vos sos clase 70 70 vos tenés 47 47 somos generacionales yo soy 71 tengo 46 a ver pregunto concreto y firmemente si a vos te dieran Argentina un país como Argentina te armaras un equipo y fueses elegido o te tocara gobernar Argentina o estar en el grupo de 4 o 5 que llevaron adelante Argentina te da el cuero tenés condiciones estuviste manejando los controles del poder en un momento dado o no o vos decís no la verdad que no tengo uñas para guitarrero y mi lugar en la ayuda institucional de Argentina va por otro lado estoy para llevar adelante la ciudad de Buenos Aires una legislación un ministeriato pero no estoy para para sentarme arriba al Fórmula 1 y pilotearlo yo estoy para el equipo a vos a ver primero yo tengo vocación de transformar las cosas vos decís tenés vocación de transformar sí segundo vos me decís a vos te da el cuero con otros 4 a nadie en la Argentina le da cuero con otros 4 ni con otros 10 ni con otros 20 ni con otros 30 ni con el mejor equipo de la historia es que tenés una vuelta está bueno eso pero a nadie le da el cuero pero a ver repasemos vos tenés 46 sí cuántos presidentes viste y no sé habré visto los de la democracia hasta acá dale y a quién le dio el cuero para transformar a la Argentina definitivamente a ninguno y esos por ejemplo Alfonsín eran mejor que los que hay ahora para mí infinitamente ahora somos peores necesitamos el concurso de los colectivos mucho más que antes y la realidad de Argentina es que a pesar de que no lo querramos ver cada vez está más complicada no más fácil acá está peor lo de abajo que la punta al vértice que el ángulo del vértice yo digo nosotros decimos la educación se degradó la salud se degradó la economía se degradó la sociedad tiene más pobre yo te digo y que la política es mejor ahora que antes es peor no es mejor sí pero ¿sabés lo que pasa? que para transformar el conjunto necesito empezar a transformar desde arriba no puedo transformar desde abajo hacia arriba porque está todo desordenado abajo necesito una cabeza que llegue arriba y empieza a cambiar definitivamente a Argentina o que sea una política de Estado acá los 20 próximos años yo no lo veo así ¿no lo ves así? no que llegue alguien arriba y por una iluminación piensa que él tiene todas las respuestas a todos los problemas que lleguen 20 años de gente arriba que apunte para el mismo lado no te lo cambio si la clase política la clase dirigente para ponerlo de manera más amplia porque incluyo a los sindicalistas a los empresarios a los formadores de opinión se sentaran a diagnosticar mejor lo que nos pasa casi te diría que es no irrelevante pero es mucho menos relevante quien manda quien está arriba quien le toca la responsabilidad final de implementar el problema para mí de Argentina es precisamente que no sabemos qué es lo que nos pasa no nos sentamos es como si estuviéramos en un mar en un torbellino con las olas subiendo y bajando y estamos todo el tiempo tratando de mantener el barco a flote nadie sabe por qué navegamos por esas aguas a dónde estamos yendo qué es lo que genera el maremoto entonces yo creo que el problema de Argentina es que está mal diagnosticada Argentina no sabe discutir ni el pasado remoto Urquiza Rosa no sabe discutir eso no sabe discutir el pasado más reciente el terrorismo de Estado no sabe discutir el presente por ende no sabe discutir el futuro entonces yo lo que creo que el problema de Argentina es un problema de diagnóstico fenomenalmente grande que se nos pasa como elefante por delante pasa por acá en el medio del estudio y no lo vemos ¿cuál es ese problema? Argentina tiene un Estado gigantesco te cobra impuestos altísimos altísimos aún así no le alcanza la plata y volcas toda esa plata en el Estado y tiene 30% de pobre entonces lo puede definir el de arriba no lo puede definir el de abajo yo no puedo definir que a fin mañana no me cobre el 35 o que el que está viendo otro lado le bajen el IVA pero eso se llama reimaginar el Estado entonces vos decís Alfonsín solo fue el que cambió el destino del apego constitucional a la democracia no él lo personificó entendió algo que la Argentina demandaba pero no estaba diciendo Martín yo te pregunto 46 y 47 47 los dos decime si vos y yo vamos a ver cuando tengamos 70 años y estemos tomando un mate bajo un paraíso a las 4 de la tarde viendo correr a otros nietos si vamos a decir che te acordás cuando yo uy que será de la vida Martín por ahí fuiste pareciendo que será de la vida de Fantino que estaba conduciendo en tal lugar vamos a ver un buen país o no tenemos manera a este ritmo a este ritmo no hay manera pero no me amargués abrimos una puerta ahora a este ritmo no hay manera pero dejame que te diga por qué porque yo para ser optimista en lo que le va a pasar a Argentina tengo que ser lo suficiente pesimista con el diagnóstico de hoy tengo que ser dejame que te aclare por qué Argentina viene repitiendo los mismos problemas cuántas veces hablamos de inflación y si hubiéramos estado si esto en lugar de ser animales sueltos fuera el programa de Neustad y Grondona estaríamos discutiendo lo mismo hace 30 años inflación déficit deuda siempre lo mismo pero no la pueden bajar le entraron de todos lados no la pueden bajar perfecto y no te parece raro si vos vas llevas a tu hijo al médico y le entró de todos lados y no puede bajar la fiebre vos no pensás que el diagnóstico está mal si pero Argentina hace 40 años que tiene los mismos problemas y no más no tendremos algún pequeño inconveniente con el diagnóstico no estará pasando algo más más complejo y ahí es donde digo el diagnóstico el diagnóstico de la realidad el diagnóstico siempre complejo entonces es el mapa de esta mesa a oscuras vos traes tu linterna me iluminas una parte y yo te digo a ver cómo es esa armemos el rompecabezas entre varios yo creo que eso le falta a la Argentina vos siempre sos hiper escuchado y tenés una condición tenés un imán para la gente sos sinceramente yo creo y lo digo públicamente sos un tipo creíble para la gente y espero no espero no tener que arrepentirme esto Martín decirlo públicamente sos un tipo que la gente la gran mayoría como redes sociales se juega una grela muy especial pero en la mayoría de los casos el que te está viendo a ver qué dice Lustó y yo sé que te escuchan generalmente aquellos que manejan destinos del país empresarios políticos cuál es la salida acá esta que me dijiste se la escucha a varios hasta ahora me estás diciendo que no dan con el no dan con el con lo que tiene el niño enfermo cuál es la posibilidad cuál es la salida dame una posibilidad qué hay que hacer en los 50 mil millones pedido al FMI está bien esto te blinda te deja tranquilo vos a vos te deja tranquilo vos por ejemplo estás mucho pensás que cuando le vas a pedir plata al fondo decís listo ya está no yo no estoy más tranquilo no estoy más tranquilo y si mañana el déficit fiscal en lugar de ser 2,3 es 1,7 vos estás más tranquilo y si las tarifas en lugar de subir al 50% suben al 30% te quedás más tranquilo no no me quedo bueno listo te cambio si vos ves que la clase dirigente está discutiendo qué es lo que le pasa al país en serio y se ponen de acuerdo en 3 o 4 grandes cosas de cómo ordenar el futuro pero qué 3 o 4 grandes cosas la más importante la más importante y yo no me canso de repetirla es todos los problemas todos si yo elegís el problema yo te hago la genealogía todos los problemas que discutimos de economía y los sociales todos tienen que ver con que nuestro estado no importa cuánta nafta leches no llega al otro lado y cada vez hace menos kilómetros nosotros tenemos un estado que era el mejor estado de Latinoamérica y ahora lo tienen que comparar con el uruguayo el de Corea es mejor el de España que gasta escuchame sabés quién estuvo sentado el lunes ahí perdón el jueves Andrés Ibarra yo no lo había entrevistado nunca en la época de Boca dije bueno se sienta Terminator pensé que estaba con Terminator la rebelión de las máquinas enfrente dije el tipo se siente vino con una notebook no un iPad sentó y le entraba mail pling 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 digo este tipo ahora se le transforma la mitad de la cara saca un ojo electrónico y me empieza a mirar es un Terminator no 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 achica al estado no van a seguir con la cantidad de empleados públicos que tienen hay gastos que son superfluos en distintos lugares frente a las urgencias de Argentina él sostiene que el estado sigue funcionando bien así y que no es necesario entonces esta gente que se suponía que venía con una dialéctica con una lógica un poco más dura que otros tampoco lo hacen hay ninguna posibilidad porque esto que estás planteando porque no lo podés hacer contra otros ahí es donde yo digo hay algunos que nunca van a querer colaborar porque quieren que te vaya mal perfecto esos no están en la discusión todo lo demás les tenés que respetar que tiene una visión distinta que la tuya y tenés que ver qué armonizás y qué podés discutir si no Argentina realmente no tiene destino mira yo fui presidente del Banco Provincia entonces viajé mucho por la Provincia de Buenos Aires y vos conocés porque es parecido a otros lugares vos vas a cualquier pueblo de la Provincia de Buenos Aires y qué hay en la plaza está el edificio municipal el Banco Nación el Banco Provincia y el Correo pero no es solo eso cuando vos ves los edificios que hay si vos vas no sé a Bahía Blanca si de qué año es la municipalidad el palacio en 1903 te digo cualquier cifra ¿cuánta gente vivía en Bahía Blanca en ese momento? 2300 habitantes ¿hicieron este palacio municipal para 2300 habitantes? sí porque el Estado te estaba marcando el rumbo del futuro acá vamos a estar esto es importante fíjate lo que son las escuelas viejas los edificios fíjate lo que son los hospitales de la ciudad de Buenos Aires fíjate si el Estado no te estaba indicando el rumbo futuro el problema de la Argentina hoy es que el Estado que está rapiñado y tironeado por todos lados el Estado es como yo llevo a mi hijo a cumpleaños y cuando viene la piñata el que pega más codazos si tiene la mano más grande los chicos se lleva más caramelo ¿y eso es el Estado? ese es el Estado en la Argentina entonces ¿cómo funciona el Estado en la Argentina? el que se corrompe se lleva una parte del Estado a su bolsillo el que lo corrompió se lleva una parte del Estado a su bolsillo el que va de impuestos se lleva otra parte del Estado a su bolsillo el que financia la política del Estado se lleva otra parte del Estado a su bolsillo los medios que cobran más de lo que vale su minuto se llevan el Estado a su bolsillo los empresarios que cooptan un área del Estado para que le regulen a favor se llevan el Estado a su bolsillo los que reciben un subsidio y no lo deberían recibir se llevan el Estado a su bolsillo entonces tu mirada ni lista me amaba no, no es ni lista es al revés ¿cuál es el compromiso que tenemos para devolverle el Estado a la gente? ¿cuál es el compromiso que tenemos para devolverle el Estado a la clase media? a ver entonces vos ¿cómo mejorás? entonces vos es vos Martín Lustó un tipo preparado estudiado un tipo que se preparó en distintos lugares vos mismo me reconocés mirándome a los ojos acá en vivo Ale no me da el cuero si tenga 25 tipos a primer nivel alrededor mío a nadie le da el cuero a nadie le da el cuero si el diagnóstico no está bien y si el diagnóstico está bien y somos muchos nos va a dar el cuero un montón ¿pero qué es que somos muchos? ¿del otro lado te tiene que dar una mano? somos muchos es que tenés que conversar con los demás somos muchos es que tenés que tener claro qué es lo que le propones a la gente porque cuando llegás tenés mandato para hacer eso si lo que propones es vago pero si se lo propone Macri y le dice a la gente tengo que subir las tarifas no pero el presidente no hizo campaña con eso tampoco vos tenés que proponerlo ni bien llegás pero yo creo que hay que decir la verdad de lo que está pasando en Argentina hace mucho tiempo la gente no sabe que no tiene Estado que antes le daban educación pública y ya no tiene que antes le daban salud pública y ya no tiene que ahora se tiene que pagar seguridad porque si no tiene una garita se está poniendo una reja y si no se puso una reja se paga una alarma ¿no te parece que le sacamos el Estado a la clase media? cuando digo clase media déjame que te diga esto en la Argentina vos podés hacer este ejercicio vos agarrás la encuesta cuando hablamos de distribución del ingreso de pobreza hablamos en base a lo que se llama encuesta permanente de hogares se hace una encuesta de un tamaño lo suficientemente grande para representar lo que le pasa a los argentinos en el año 74 éramos más pobres que ahora no tanto más pobres pero la distribución de ingresos era mucho mejor que ahora entonces yo puedo hacer este ejercicio yo agarro la distribución de ingresos del año 74 y se la pongo al nivel de ingreso de hoy en la Argentina habría 5% de pobres en gran medida los pobres de Argentina es porque emperó la distribución de ingresos y después digo ¿qué pasa si tuviéramos esta distribución de ingresos horrible pero Argentina hubiera crecido como creció Uruguay también tendría 5% de pobres quiere decir que si Argentina hubiera crecido como Uruguay pero sin crisis en Argentina no habría pobreza en absoluto entonces cuando yo digo devolverle Estado a la clase media es devolverle Estado a la clase media que paga los impuestos que no recibe servicios que no encuentra trabajo en blanco que no tiene hablamos del fondo es decir ¿cuál es el rumbo tuyo? ¿cuál es el rumbo de un empresario? ¿a dónde está yendo la Argentina? pero no solo a eso sino al 30% de excluidos producto del fracaso de décadas de política a ver yo me acelero con Martín yo creo que un tipo como él debería tener decisiones importantes en Argentina tal vez sea esto que me pasa a mí porque es generacional porque lo conozco hace mucho tiempo porque sé que se prepara día a día entonces por ahí lo trato de llevar a lugares que por ahí no tiene ganas escúchame hacerme la cuenta esta que quiero mandarle un beso muy grande a mi novia a Conita que está cumpliendo Connie Mosquera está cumpliendo me preguntaste cuántos años cuántos presidentes vi yo no, no quería saber ¿en qué año nació? está cumpliendo 25 ¿en 98 nació? no 25 93 93 claro soy de madera para los números en el año 93 claro 93 93 triste o sea que vio nada y no se acuerda de Menem no se acuerda porque en 99 no se acuerda no se acuerda del 2001 no se acuerda de Carlos Bianchi no lo conoce a Carlos Bianchi no lo conoce a Riquelme no lo conoce a Riquelme quiero matar no conoce a Juan Román Riquelme así que un beso muy grande a Conita pensá que cuando lo vimos a ET subiendo en la bicicleta dijimos qué efecto especial este filber es un maestro tenés la glucosa ¿eh? ¿o no? ¿cuánto pasó? ¿cuánto pasó? gracias a Hernán de GL Catering por las cosas ricas que nos da el creador del Catering Express ¿qué ves de acá a fin de año? pensá que estamos a mitad de año ahora viene el mundial estamos todos con la cabeza puesta en Islandia pero hay que seguir viviendo ¿qué ves? áspero ¿en serio? no está fácil áspero Islandia o áspero áspero y la verdad es que ir al fondo es una señal siempre de vulnerabilidad y de fragilidad entonces vos podés decir que este acuerdo del fondo es mejor que otros acuerdos pero en el fondo lo que te está marcando es que hay algo de tu economía que no funciona bien y creo que lo que leyó Maxi es un poco el temor el temor de que en estas condiciones teniendo que mantener tasas altas los tipos lo ponen como posibilidad si en caso de pero en el fondo es lo mismo porque si vos decís las condiciones sociales se deterioran lo que hace que las condiciones sociales se deterioren es que la economía crezca menos y que haya más desempleo entonces en el fondo es lo mismo sacaron eso quizá para irritar menos pero es lo mismo ahora hay algo que o no vemos nosotros o esta gente es de una fe inquebrantable porque vos hablás con ellos en off o incluso en on y tienen una fe ciega ellos creen que pero yo me quedaría mucho más tranquilo así como cuando hablábamos de Argentina yo me pongo optimista si el diagnóstico es difícil complejo casi pesimista al revés cuando alguien me dice que Argentina es fácil me preocupo más suerte Martín nos vemos en unos días gracias por lo que siempre es un placer y un lujo tenerte Martín no te arrugues te toca te tenés que agarrar nos vemos chao mañana chau chau chau